Al menos 18 personas fallecieron al volcar un autobús con 46 pasajeros en el litoral de Sao Paulo, en Brasil. Así quedó el autobús que volcó la noche del miércoles en una carretera en el litoral de Sao Paulo, dejando al menos 18 personas muertas. Otros 28 pasajeros se encuentran heridos de diversa consideración. El siniestro se produjo a unos 120 kilómetros de la capital económica de Brasil, cuando el conductor perdió el control del autobús y chocó contra una roca en el carril contrario. El impacto hizo que el vehículo volcara y cayera en un barranco, según los servicios de rescate. Es una escena de guerra. El ómnibus perdió el control en la curva y una frenada muy grande. Todavía es prematuro hablar de falla mecánica o exceso de velocidad. El chofer estaría entre los fallecidos, según varios medios. La mayoría de los pasajeros eran estudiantes de tres centros educativos de la zona. Hacía Facultad de Ingeniería Civil. Su sueño era estudiar. Siempre lo fue. Cada año, unos 43.000 brasileños mueren por accidentes de tránsito. Uno de los últimos grandes siniestros ocurrió en marzo de 2015, cuando 54 personas perdieron la vida después de que el autobús en el que viajaban cayera 400 metros por un barranco, en el estado de Santa Catarina, en el sur del país.